Subí a la escalera. Entonces, en el piso más alto. Entonces, el muchachito se bajó del caballo. Caminó hacia ella. La puerta estaba cerrada. El francés la abrió. ¡Mobre muchachito! 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 ¡Ah! 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 ¡Corran, que yo los cubro! ¿Y esto qué es? ¡Sorepitos de mono! ¡Le estamos tirando mierda! ¡Ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Entren! ¡Rápido! ¡Alguien trae y nadie más! ¡El gorro no cabe! ¡Basta, eh! ¡Bueno, entren! ¡Ven! Representa la decadencia de los borbones. ¡No se confundan! Yo tengo más de 200 años. ¡Los atrapó una bruja! ¡O una ama! ¡Pero si las hagas y la bruja no existen! Estoy padeciendo la maldición. Si hay que darte un beso para romper el hechizo, yo estoy dispuesto. ¡Avivarse a la plaza, bobito! Voy a calentar agua. Así reponemos las fuerzas y les cuento qué me pasó. Cuando los momelucos avanzaban desde Brasil, destruyendo los pueblos de las misiones... ¡Avivarse a la comida y la bruja! Gracias, señorita. El superior de San Ignacio nos encomendó esconder los tesoros de la misión y guardar el secreto. Demole el mate cocido al viejo que está muy mal. Primero me van a tener que contar dónde escondieron el tesoro. No puedo. Juré guardar el secreto al superior. Entonces no va a haber ni mate cocido ni comida. Está bien. Se lo voy a contar, pero antes de ver el mate cocido al viejo. Así fue como me contó el secreto del tesoro de la misión. Estuviste muy mal. Pero gracias a eso sabemos dónde está el tesoro. No, así yo no lo quiero. Pero además nosotros no lo sabemos. Ella lo sabe. Esperen. Les tengo que contar cómo terminó aquello. Cuando me acerqué, me dijo. Por lo que hiciste, vas a tener que pedir comida por toda la eternidad. Sólo cuando el tesoro caiga en manos de inocentes, se terminará esta maldición. ¿Se dan cuenta? Si ustedes usan el tesoro para la escuela, se termina la maldición. ¿Pero nunca le contaste el secreto a nadie? No. Nunca. Solamente lo escribí en la contratata del libro de leyendas guaraníes. ¿Y dónde está ese libro? Se lo presté hace mucho tiempo al lombricero. Entonces yo otro debe estar en camino del tesoro. Si el tesoro cae en manos inadecuadas, la maldición será eterna. Chicos, me tienen que ayudar. Ahora no me pueden dejar sola. Sí, te vamos a ayudar. Pero ¿cómo vamos a tomar un mate cocido si está lleno de hierba? Esto se toma así. Sí. ¿No tenés un colador? En las misiones les usaba colador. Se ponen unas gotitas de agua fría en cada taza, la hierba se va al fondo y se puede beber tranquilamente. El secreto dice que cuando el gallo cante tres veces en el sótano mayor de las ruinas de San Ignacio, la luna dejará entrar un hilo de luz que nos revelará el camino. Mañana a la noche. La luna de San Ignacio La luna de San Ignacio La luna de San Ignacio ¿Vamos, Lucho, vamos? ¡Vamos, Lucho, vamos! ¡Vamos, vamos, Lucho, vamos! ¡Vamos, vamos, Lucho, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No temes, señor! ¡No temes, señor! ¡No temes, señor! ¡No temes! ¡No temes! Esto es para chicos grandes, mi taí. Me paso todo el día subiendo las palmeras para bajar coquitos. Pero esto está engrasado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!